Os voy a enseñar cómo devanar los bolillos con un cordel. De primero enroscamos un poquito de hilo en el bolillo y ahora vamos a enroscar el cordel en el mismo sentido que cuando devanamos el hilo, es decir, hacia adelante. De manera que lo que estamos haciendo es una pequeña polea. Sujetamos el bolillo. Para subir, el bolillo tiene que estar sujeto en mi mano y no se mueve. Sin embargo, para bajar le dejo rodar, para subirle sujeto y para bajar le dejo rodar. Sujeto y rueda, sujeta y rueda. Y es como una especie de pequeña polea. Esto a cámara lenta. Vamos a hacerlo un poco más ligeras. ¿Veis? Aunque también he encontrado un vídeo en internet que utilizan simplemente la misma hebra. Os enseño cómo se hace, aunque a mí no me gusta mucho, porque lo que hace es deslizarse sobre el propio hilo y se estropea un poquito. Pero bueno, sujetamos la hebra de hilo. Es la misma hebra que la del bolillo. Por ejemplo, colocamos el culo del bolillo, giramos y nos traemos este otro. Y es la misma técnica, lo que pasa es que va girando sobre el hilo que estamos devanando. No me gusta mucho porque el hilo se roza ahí arriba. Por eso, cuando hay que devanar muchos bolillos, utilizo la máquina de devanar. Pero si en algún momento dado necesito devanar un bolillo suelto, enrosco primero un poquito de hilo. El cordel enroscado en el mismo sentido que cuando devanamos, hacia adelante. Y para subir, el bolillo sujeto. Para bajar, le dejo rodar. Sujeto, ruedo, sujeto, ruedo. Sujeto el bolillo, que ruede. Sujeto y que ruede. Sujeto y que ruede. Y esto es todo. Muchas gracias.